El Madrid de los barrios bajos, según Galdós, es un viaje que el escritor José Esteban realiza a través de las novelas madrileñas de Don Benito, por lo que él consideraba los barrios bajos, es decir, desde la Puerta del Sol hasta más allá del Manzanares. En esos barrios transcurría la vida de personajes que ahora están en nuestro imaginario, Nazarín, Fortunata, la señora Benigna. Fue un placer recibir el encargo de ilustrar con fotografías este libro, porque yo nací en el corazón de esos barrios, en el rastro, y todavía entonces, por la naturaleza de las relaciones entre los vecinos y los comercios que todavía persistían, había un cierto espíritu galdosiano que se mantenía. Empecé muy joven a fotografiar por esas calles y en el libro aparecen imágenes de lugares y sitios que ya no existen. Y yo creo que es importante preservar esa memoria y las imágenes de los sitios que el paso del tiempo, el deterioro y la especulación se han llevado por delante. Si subimos por estos barrios, hacia donde dejan de ser tan bajos, por la Puerta del Sol, todavía se conservan calles, plazas, lugares donde transitaban estos personajes y el propio galdos paseaba diario. Yo creo que este libro es una buena muestra de lo que era el Madrid de entonces hasta el Madrid de nuestros días. Gracias por ver el video.